En el sentido de desdeuda, hoy vamos a conocer a las chicas de Flor de Lis y estamos súper contentas porque ha llegado una nueva integrante de este centro de belleza y es una nueva máquina única. La única empresa del Valle de Buco que la tiene es Flor de Lis y nosotros te vamos a contar todos los detalles de qué hace esta nueva máquina. ¿Quién está con nosotros? Ella, Jen. Así la conocemos y le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Jen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación. Por favor, bienvenida. Y contame con quién estás acompañada. Bueno, estoy con mi cuñada Jazz. Jasmine va a ser mi modelo para el Hollywood Peel. Bueno, Jen, decíamos recién, es una semana muy importante para el centro de belleza porque ha llegado una nueva integrante. Contame, ¿está con nosotras también? Sí, acá está. No solamente está Jazz, sino está ella, de rosa. De rosa. Le hemos puesto rosita. Bueno, gozame un poquito. ¿Qué es esta máquina que estamos viendo, Jen? Esta es una máquina de láser de picosegundo que tiene varias funciones. Tenemos cuatro cabezales que sirven para rejuvenecimiento, para Hollywood Peel que estimula el colágeno. Tenemos para borrado de tatuajes, borrado de estrías. Tiene muchas funciones. Tiene muchas funciones. Bueno, vamos a ir tratando de desglosar un poquito cada una de esas. Vos nombraste uno que decías rejuvenecimiento facial y Hollywood Peel. ¿No es lo mismo o es lo mismo? ¿Son dos técnicas distintas? ¿Qué hace cada una de estas? Son parecidas. Por ahí tenemos como la confusión entre si son las mismas o no. Pero en realidad el Hollywood Peel va a más profundidad porque utilizamos carbón. Bien. El carbón saca la grasitud de la piel, absorbe todas las impurezas y va a más profundidad. En cambio el rejuvenecimiento solo se utiliza para estimular el colágeno y eliminar algunas manchitas. Bien. Estos tratamientos, ¿cómo se pueden hacer? ¿Es una vez al mes? ¿Con qué frecuencia lo puede hacer? ¿Cualquier tipo de persona lo puede hacer? Porque nosotros contábamos el rejuvenecimiento facial. Hay muchas chicas jóvenes que nos dirán, bueno, esto lo podemos hacer a cualquier edad. ¿Tengo que tener algún tipo de diagnóstico? ¿Quiénes lo pueden realizar? Bien. Contraindicaciones. Bien. Chicas embarazadas, porque aún no se han realizado estudios que digan que sí se puede hacer el tratamiento. Es como que no ha sido, no ha estado tan enfocado en el estudio para chicas embarazadas. Bien. A ellas no, a gente con hipertensión o diabetes no controlada tampoco se puede realizar. Ni que tomen medicamentos ya muy fuertes. Bien. Porque pueden provocar manchitas en la piel y justamente eso es lo que no buscamos. Exacto, buscamos que mejore claramente la calidad de nuestra piel, de nuestro rostro. Se puede realizar a partir de los 22, 25 años, que es cuando el colágeno ya deja de producirse en mayor cantidad. No es que nunca, o sea, dejamos de producir colágeno, no. En realidad a partir de los 25, 22 años, por año el colágeno va disminuyendo un 1%, después un 5 y llega hasta un 35%. Bien, Jen, muchas de nuestras vecinas que nos miran del otro lado deben estar diciendo, bueno, entonces esto funciona para las arruguitas, para las manchitas de nuestro rostro, ¿es así? Totalmente. ¿Qué nos ayuda a mejorar? ¿Qué podríamos nombrar para que los vecinos entiendan con qué nos va a contribuir? ¿Qué nos va a ayudar a eliminar? Bien, vamos a ver en la cara de nuestra modelo. Bien. Ya, si podés mostrar tu lado izquierdo. A ver. Bueno, como vemos ella tiene, ella nunca se ha realizado el Hollywood Pin, es la primera vez. Y lo que le va a ayudar a ella es estos poritos de acá, los va a ir cerrando, las famosas patitas de gallo, las líneas de expresión, las va a ir rellenando de alguna manera porque estimulamos el colágeno, que es lo que ayuda, que eso podemos evitar. Va a ayudar, va a sacar las manchitas de acné, algunas manchitas que nos salen con el sol, con el acné, con el embarazo. Los paños de embarazo se pueden tratar también. Y va a ayudar en general a todo. Y va a unificar el tono de piel también. Se va a ver como más efecto porcelana. Claro, que eso a veces, muchas veces nos queda, no, a veces tenemos un granito, nos queda la marca y ya no nos gusta, o la arruga justamente se pone un poquito oscura, o nos tenemos algún tipo de manchita. Todo eso va a contribuir este tratamiento. ¿Qué es lo recomendable o qué le vamos a hacer a nuestra modelo? Bueno, ya le aplicamos en la parte de, la mitad del rostro, carbón activado. Previamente le hicimos una limpieza profunda. Y ahora vamos a sacar el carbón con el láser, porque no hay mayor cosa que vaya a profundidad que el láser, que pasa por las tres capas de la piel y va calentando la piel para estimularla. Y vamos a hacer el combo de láser con carbón. Se llama Hollywood Peel este tratamiento. Este tratamiento. Entonces, si nosotros vamos al centro de belleza, nos van a hacer la limpieza un poquito de nuestro rostro. Sacamos los puntos negros. Bien. Sacamos la grasitud de la piel y después aplicamos el carbón activado. Bien. Este carbón activado, una vez que nos aplican, hay que dejarlo secar. ¿Cuáles son los siguientes pasos y cuánto dura? ¿Duele o no duele? ¿Qué vamos a sentir, Gem? No, no duele. No duele. Vamos a sentir como pequeños pinchacitos, pero muy leves. También se llama lluvia de estrellas este tratamiento, porque da como unos pequeños destellitos, el láser. Y eso vamos a sentir en la piel. Vamos a sentir también que se puede calentar un poquito, porque ahí nos damos cuenta de que el láser está actuando. ¿De dónde viene su nombre, Hollywood Pill? Bueno, una palabra que me cuesta un montón a mí decir, pero me llama la atención su nombre. Viene de las estrellas justamente de Hollywood. Es el primer tratamiento que se empezó a utilizar con láser en Hollywood. Y ahora, bueno, ya es accesible para todo el mundo. Exacto. Pero el nombre viene ahí, porque las estrellas de Hollywood se hacían este tratamiento y se lo siguen así. Bueno, en Flor de Lis ustedes venían trabajando desde hace muchos meses porque querían que llegara esta máquina. ¿Es la única que tenemos en el Valle de Uco? Es la única. Es la cuarta máquina en Mendoza. Sí, hay muy poquitas y cada vez se va conociendo más. Bien, bueno, Yen, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando el carbón. De este lado ya lo dejamos secar. Perfecto. Esto entonces nos va a ayudar a reducir, recordemos a los que recién se están sumando, este tipo de tratamientos. ¿Cuánto dura aproximadamente y qué nos va a ayudar a mejorar? Nos va a ayudar a mejorar, a reducir los poros, a eliminar las líneas de expresión, a unificar el tono de piel, a eliminar las manchitas del sol, del embarazo, del acné. Y no es mágico, no es mágico. Es un tratamiento, se realiza una vez por mes. Desde la primera sesión se ven los resultados, pero no podemos pretender tampoco sacar todas las manchitas en la primera sesión, que es lo que siempre le explicamos a las clientas. Exactamente. Y además, me imagino que una vez que nos vamos del centro de belleza, a usted nos recomiendan algo para seguir haciendo de manera diaria, porque es una vez por mes, durante los demás días. El día a día es importante también el cuidado que le damos a nuestro rostro, y más si queremos mejorar su aspecto, como es haciendo este tratamiento. Siempre y lo básico que le recomendamos a todas es usar crema hidratante y protector solar. Siempre, siempre, todos los días, por más que no estemos afuera tomando sol, por más que no estemos en la playa, en la pileta, igual, las pantallas manchan mucho la piel. El protector solar ayuda para evitar todo eso que no queremos tener. Bueno, Jen, entonces estamos en condiciones de poder comenzar. Contanos, ¿qué vamos a seguir haciendo? Bueno, vamos a aplicar el cabezal. Acá tenemos los cuatro cabezales. Los vamos a mostrar, a ver. Esto es lo que va, digamos, en el extremo de la máquina. Sí, en el extremo de la máquina. Este se usa para el Hollywood Peel, para el rejuvenecimiento, para eliminar los tatuajes, se usan estos dos. Este que va a mayor profundidad porque la tinta de color cuesta más de sacar. El láser es amigable con los colores oscuros. Bien. Entonces este va a mayor profundidad para poder sacar los colores. Bien. Y este va a menor profundidad para sacar los colores negros, negros, grisáceos. Que ya vamos a conocer detalles de la eliminación de tatuajes que en un ratito lo vamos a hacer en vivo. Pero estamos haciendo la técnica del Hollywood Peel que nos están mostrando las chicas de Flor de Lis. Es una máquina, la única que hay en el base de UCO y te va a ayudar con tu aspecto de la piel. Nos contaba Jen que nos va a ayudar con las arrugas, con las manchitas que tenemos en nuestro rostro. Además también, viste, con esas marquitas que nos quedan del acné. Todo eso lo elimina esta máquina y obviamente es una vez por mes, recordemos. Es una vez por mes y el rejuvenecimiento se puede hacer cada 15 días. Este tratamiento es más profundo, por eso se realiza una vez por mes. Pero el otro se puede hacer cada 15 días. Perfecto, contanos Jen, avanza vos y andanos relatando qué vas a hacer. Bien, bueno, vamos a pedirle a nuestra modelo que se ponga los lentecitos. Vamos a ponerle los lentecitos, yo te ayudo. Pórete bien, ahí. ¿Estamos bien? No ves nada, ninguna luz. Una toalla. Vamos a aplicar una toallita que se nos va a llenar de carbón. Entonces vamos a aplicar una toallita así. Y vamos a proceder a hacer el Hollywood Peak. Perfecto, entonces lo estamos realizando en vivo. Y recordá que esto lo podés hacer vos también. Les podés pedir tu turnito a las chicas de Flor de Lis. Ya vamos a recordar dónde están ellas. Hace varios meses que nos acompañan en la pantalla de Canal 8 y hoy es la primera vez que venimos a hacer una demostración en vivo. Bien. Vamos ya. Asusta un poco el ruido. Como ven, el carbón actúa como cromófobo. En mi piel, que no tiene nada, no hace ningún ruido. No hace ruido. Es la famosa lluvia de estrellas. Tincha un poquito, pero no hace nada. Ahora en el carbón, que es más oscuro, lo toma más a mayor profundidad. Claro. Es la famosa lluvia de estrellas. 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 Siempre es importante mantener una distancia. Claro, una distancia. Y vemos que va de alguna manera desapareciendo ese color que estamos viendo. Y además estoy acá cerca de ella y no está roja la piel. No hay ninguna... Uno por ahí dice, escuchaste el ruido y decís, le están lastimando. Pero mira, ni siquiera está roja la piel. Va desapareciendo la mascarilla. Ya le vamos a preguntar a ella. Seguramente sentís como el impacto nada más. Pero su piel está intacta. Mira que ella es súper blanca y quizás podría ponerse hasta colorada la piel. Pero no, está desapareciendo la máscara de carbón. Está actuando la máquina y su piel está súper blanca. Me llama la atención porque no está ni siquiera irritado. Vamos con la nariz, que es donde tenemos más poros. Eso te iba a decir. En la nariz, muchas personas sufren de los puntitos negros, de la grasitud. También así en la nariz. Esto nos ayuda. Con la limpieza previa ayudamos y el carbón ya entra en su... En acción, digamos. Bien, vamos a hacer la nariz. Vamos con la nariz. Bueno, de alguna manera lo estamos viendo en vivo. Ustedes saben que pueden encontrar esto de flor de lis. Es una técnica para mejorar todas las impurezas de nuestro rostro, de alguna manera. Y además... Eliminamos los poritos. Nos va reduciendo. Unificamos el tono de piel. Eliminamos las manchitas. Y nos ayuda también con las líneas de expresión, las arruguitas, que están tan... Para nosotras las mujeres le damos un montón de importancia a las arruguitas y queremos hacer, de alguna manera, diferentes tratamientos para que desaparezcan. Estamos haciéndolo en vivo. Si sentís el ruidito, es como nos mostraba Jen recién. Ya te lo vamos a mostrar. Es por el color del carbón que la máquina lo toma y hace ese ruidito. Pero mirá, ya Jen lo va a mostrar en su piel normal. No, no hay ruido. Bien, ahí lo estamos haciendo. Ya estamos casi con casi toda la mitad del rostro. Vamos a terminar la mitad del rostro y ahí ya tenemos un resultado para mostrar. Obviamente esto, nosotros en este momento, la telestirana, pero tenemos poquito tiempo, pero obviamente en su local se toma el tiempo necesario. Lo vamos haciendo, imagino, al ritmo también de la paciente. Totalmente. Las manchitas de la piel normalmente se crean en la tercera capa. Nosotros tenemos tres capas de la piel. Y lo que hace el láser es que las va removiendo hacia la primera y van desapareciendo. También se pueden ir por el torrente sanguíneo o por la orina. Bien. También depende de nuestra hidratación, de nuestros cuidados, porque tenemos que llevar un tratamiento en casa, una buena alimentación, hidratación. Y además de tener estos cuidados que nos decía Jen, que todos los días aplicar, bueno, lavarnos la cara, nos ponemos protector solar, nos ponemos nuestra cremita y ya con eso ya podemos hacer un cuidado sumamente importante para nuestra piel. Con esos tres simples pasos, me lavo, me pongo el protector solar y la crema. Ya eso es un montón, ¿sí? Sí. Si uno lo empieza a hacer todos los días, vas a ver... Es lo básico. Claro, vas a ver hasta resultados, porque quizás tenemos gente que no lo hace, pero bueno, hace el intento y vas a ver cómo va a mejorar tu piel, ¿no? Totalmente. Lo básico, crema hidratante y protector solar todos los días. Después pueden consultar con una dermatóloga o una cosmiatra para poder llevar una rutina con ácidos, con algo más profundo. Claro, también eso está bueno porque en Flor de Lis, si tenemos alguna clienta que tenga algún tipo de diagnóstico especial, si por ahí tenemos alguna situación, tengo algún tipo de acné o tengo piel grasa, Jen y a veces voy a la farmacia y compro cualquier crema, agarro lo que pillo en un libro, ¿viste? De cosméticos y quizás no es lo adecuado. ¿Ustedes qué nos ofrecen en esos casos? ¿Qué profesionales tienen? ¿Quiénes nos pueden ver ahí en Flor de Lis? Nosotros tenemos cosmetóloga, cosmiatra y ella puede indicar qué dermocosmético, porque no es lo mismo un cosmético que vemos en los libros de Nivea, de Abón, que un dermocosmético, que estás testeado dermatológicamente. Perfecto. Bueno, ahí estamos terminando la primera mitad de la cara y vamos a decirle a Jen que estamos mostrando el resultado de cómo queda esta primera mitad, Jen, y bueno, y recordarle a los vecinos en qué nos va a ayudar esta técnica del Hollywood Pin. Cuando hacemos el rejuvenecimiento facial, Jen, que es otro de los tratamientos, ¿se aplica la máscara de carbón o no? No. ¿Cómo es el rejuvenecimiento facial? El rejuvenecimiento se hace una limpieza igual profunda y directamente va el láser a la piel para poder calentarla, se enrojece un poquito, pero ahí nos damos cuenta que el láser está haciendo efecto. Bien. En este caso, supongamos que nuestra modelo se hiciera la mitad de la cara, una vez que se termina de hacer lo que vos haces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacen ustedes en la estética? Limpiar con jaboncito, con agüita. Ahora, mientras hacemos el tatuaje, le vamos a pedir a nuestra modelo que lave su carita con jabón. Sí. Y después se hace una hidratación profunda y terminamos con protector solar. Perfecto. Bueno, recordanos, ¿qué acabamos de ver, Jen, para la gente que está ahí? ¿En qué nos ayuda el Hollywood Peel y justamente en qué tiempo lo tenemos que ir haciendo si queremos hacer el tratamiento? Bien. El Hollywood Peel se realiza una vez por mes, nos ayuda a eliminar las líneas de expresión, es un tratamiento, lleva tiempo, pero en la primera sesión se ven los resultados, dependiendo de cada persona. Nos ayuda a eliminar las manchitas, nos cierra los poros de la nariz, que ya tenía bastantes poritas, ahora cuando se limpia lo vamos a ver bien al final. Y en general nos ayuda también a unificar el tono de piel y dar el efecto porcelana que todas buscamos. Exacto. Bueno, lo pueden realizar las más jóvenes. Y si tenemos alguna de nuestras amigas que nos dicen, bueno, chicas, yo ya soy más grande, tengo estas cuestiones con mis arruguitas que no me gustan, lo puedo hacer, por más que soy un poco, quizás, soy una jubilada, Jen, y tengo esta cuestión con las arrugas que no me gustan, ¿lo puedo hacer? ¿Las adultas mayores también lo pueden practicar? Sí, mientras tengamos en cuenta las contraindicaciones en personas con hipertensión no controlada, personas con diabetes no controlada, embarazadas, si no tienen ninguna de esas patologías o alguna patología que estén tratando con dermatólogas, sí pueden realizarse el tratamiento de cualquier edad. Bueno, ¿y cómo se solicitan los turnos para que te hagas este tratamiento en flor de lisa? Recordarnos la dirección y el número de teléfono al cual podemos pedir el turno. Bien, bueno, nosotras estamos ubicadas en Almirante Brown, en frente de la terminal, donde paran los micros, justo enfrente. Tenemos un cartel que dice Flor de Lis, y también nos pueden contactar por las redes sociales, normalmente estamos más conectadas en el Instagram o por el número de celular. Bien, perfecto. Entonces, bueno, hemos hecho la demostración del Hollywood Pill, que lo permite esta máquina. Mirá lo que es la máquina, la única que hay en el Valle de Uco, y llega ahora otra de las demostraciones que vamos a hacer, que está buenísimo, que es una novedad para el Valle de Uco, ¿no? Que esta máquina también nos permite hacer un tratamiento para borrar tatuajes. Sí, me encanta borrar tatuajes. Hay que tener mucha precisión, pero no sé si le gustará tanto a la modelo. Igual ahí le vamos a preguntar si duele, si no duele, qué es lo que siente. Bien, bueno, le vamos a dar la bienvenida a la modelo, mientras ayudamos a que nuestra modelo pueda retirarse ahí los anteojos. Ya se, te puede sacar de la mitad. Y vamos a limpiar una parte del rostro donde se hizo la demostración de Jazz, que es nuestra modelo. Ahora ella va a, le van a lavar el rostro, y además vamos a hacer después cómo quedó finalmente. Bueno, ahí vamos a hacer el cambio con nuestra modelo. Llega nuestra otra modelo que vamos a mostrar el otro tratamiento en el final de la entrevista. Se ubica con nosotros. Y bueno, contanos, Jem, quién ha llegado, quién es ella y qué es lo que se va a hacer. Bueno, ella es Rocío, Medina, no es mi clienta. Ayer justamente fue a borrarse un tatuaje en la estética. Vamos a ver cómo lo tiene hoy. ¿Cómo lo sentiste, Rosy? Y era una sensación como que quemaba. Pará, vamos a poner el micrófono, porque si no vamos a contarle a la gente qué se siente, porque bueno, borrar un tatuaje es un tratamiento difícil, no imposible, pero hay muchas veces que hay personas que de verdad esperan mucho tiempo y que están con eso, decírmelo, quiero borrar, lo quiero sacar, y voy a hacer el tratamiento si tengo que ir una, dos, tres sesiones. No es algo inmediato, eso hay que decirlo, ya es públicamente. Pero bueno, contanos un poquito cómo fue tu situación. Hay un tatuaje, ¿hace cuánto que te lo hiciste y hace cuánto tiempo que vos lo querés eliminar? Por eso empezaste tu tratamiento. Bueno, yo me lo hice en el 2018, me lo quería eliminar en el 2019, así que bueno, estaba esperando hace un montón para poder hacerlo y bueno, encontré ahora la estética que me lo pueda hacer. Bueno, y en esto decíamos, por ahí hay gente que piensa que es imposible y hay otros que realmente lo desean, porque muchos te van a decir, bueno, pero cómo vas a hacer unas sesiones, como si te volvieras a tatuar, duele un poquito, pero son las ganas de realmente de quitarlo. Y sí, duele más de, o sea, duele más de que cuando se lo hace, pero sí, o sea, un dolor soportable, que lo pueda aguantar cualquier persona. Bueno, y en tu caso, sentís que, vuelvo a decirte, dónde está ubicado tu tatuaje, qué es lo que te genera hace tiempo que vos decís, no, no lo quiero acá y me animo a iniciar el tratamiento. Y bueno, ahora me lo quería eliminar por tema de estudio, que necesitaba eliminarlo, así que, y bueno, hace un montón, como decía que me lo quería sacar. Bueno, Jen, contanos un poquito, esta máquina te permite hacer este tratamiento, cómo se hace también, cómo es el tiempo, el periodo que una persona necesita para eliminar un tatuaje, obviamente, me imagino, depende de la magnitud. Si te querés eliminar tú un brazo tatuado, no es lo mismo que una, no sé, una letrita acá en el brazo. Contame, Jen. Totalmente, depende mucho del fototipo de piel de la persona, de qué tinta usaron, por ahí hay tatuajes más profesionales que otros. Depende del color del tatuaje, por ejemplo, como decíamos, los colores más claritos de tinta tardan más en poder eliminar, eliminarse que el color negro. El color negro se rompe más fácil la molécula de tinta. Lo que hacemos es usar el láser directamente sobre la piel, sin previa aplicación de cremas ni nada, y eso va a ir creando una quemadura, que le llamamos quemadura controlada, porque la tratamos con la crema PlatZul. Bien. La clienta ya debe tener PlatZul después de la sesión y cada vez que vea que se le hidrata toda la cremita, se vuelve a colocar. Y así durante tres o cuatro días. Luego, en el tatuaje se va a producir una costra y se van a tener que caer solitas. No hay que sacárselas ni rascarse. Bien. Porque podemos provocar una lastimadura y va a retardar de nuevo el proceso, el tratamiento. Bien. Pero se genera esa cascarita y hay que dejar que caiga sola. Sí. Sí, 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 totalmente. Y en ese caso, una persona que quiera hacer el tratamiento, ¿ya en cuántas sesiones le puede llevar? ¿O cómo se hace? ¿Yo me puedo hacer una o dos sesiones por mes? ¿Es una vez al mes? ¿Cómo es? ¿O lo van diagnosticando de acuerdo a cada paciente? De acuerdo a cada paciente, porque hay algunas personas que cicatrican más rápido que otras. Y nosotros necesitamos que la piel esté bien cicatrizada para volver a aplicar el láser. Porque si hacemos... Si aplicamos láser sobre una quemadura, podemos crear una úlcera. Claro. Es decir que si yo me hice mi primera sesión ayer, ¿no es que a los dos días puedo volver a aplicar el láser? No. Bien. No, no, no. Hay que dejar que se caigan las cascaritas, las costritas. Y después, cuando ya esté bien cicatrizado, que no duela ni arda ni nada, volvemos a hacer la otra sesión. Normalmente puede depender de una persona. Hay personas que se lo hacen cada un mes y otras personas cada dos meses. Bien. ¿Y cómo se van a manejar con esto de que hay muchas chicas y chicos que quieren ingresar a las fuerzas de seguridad? Que hay muchos que dicen, bueno, justo tengo acá un tatuaje en esta parte del brazo que me dicen que no se puede ver, pero yo tengo todo, quiero ingresar, quiero dedicarme a ser policía, quiero ingresar al ejército. Y allí es una obligación, o te dan un periodo de tiempo en las fuerzas para que vos inicies el tratamiento. Sí, iniciamos el tratamiento, entregamos un certificado indicando que el tratamiento está en curso, que todavía no se han completado todas las sesiones para eliminar el tatuaje. Y una vez que se finaliza el tratamiento, entregamos un certificado justamente de finalización del tratamiento en curso. Bueno, esto ha sido una de las mayores consultas que me imagino han tenido en estos días los chicos y las chicas que quieren ingresar a las fuerzas de seguridad y que, bueno, saben que esto de los tatuajes es algo que puede dejarlos afuera, pero si hacen el tratamiento pueden ingresar tranquilamente. Sí, con certificado de que están haciéndose el borrado de tatuaje. Bueno, Jen, entonces estamos en condiciones de mostrar, vamos a mostrar un poquito de cómo se hace este tratamiento de eliminar tatuajes. Entonces, obviamente, como te decíamos, estamos en vivo, tenemos pocos minutos, pero lo que queremos es que ustedes vean cómo actúa el láser sobre la piel. Y esto es un tratamiento que, como te contábamos, quienes tienen tatuajes nos van a entender. Hay gente que ha pasado muchos años esperando poder borrarse ese tatuaje que no le gustó, que se hizo en un periodo de su vida, de su tiempo, que ahora no le gusta. Otros que quieren ingresar a las fuerzas de seguridad y que no pueden hacerlo porque tienen ese tatuaje. Bueno, insistimos, este es el tratamiento, la única máquina en el Valle de Uco que la hace. Es la que tiene flor de lis. Y bueno, es un tratamiento creado, obviamente, para este tipo de tatuajes y realizado por personas que saben, que se han preparado, que son profesionales para esto. Tenemos a nuestra modelo y vamos a comenzar a hacer una demostración sobre uno de estos tatuajes. Es pequeñito y lo vamos a mostrar en estos últimos cinco minutitos que nos quedan de aire. ¿Podemos traer la sillita? Bien. ¿Así yo me puedo hacer esa sillita? Bien, la vamos a traer y la vamos a pedir a nuestro señor director. Mientras tanto, yo te repito el número de teléfono de las chicas, 1222-242682. Ellas están enfrente de la terminal del departamento de Tunuyán. Y recuerden que ustedes pueden pedir su turno al número de teléfono que aparece en pantalla. O sea, no solamente este tratamiento, el de la eliminación de tatuajes, el Hollywood Pit, sino que hay muchísimos más que se realizan y obviamente también todo lo que nosotros te contamos a diario. Bueno, entonces vamos a ubicarnos. Ustedes tómense en su tiempo, chicas. Obviamente, como nos contó Jen, esto es un tratamiento que lo van a hacer en el consultorio del centro de belleza, en el lugar adecuado. Las chicas te van a contar todos los detalles. Y bueno, lleva mucha precisión, pero es algo que hay muchas chicas y chicos que quieren hacerlo. ¿Se ve bien el tatuaje? ¿De alguna manera empieza el láser a...? Cuéntanos, Jen, ¿qué va a hacer el láser? ¿Va a quemar ese tatuaje? Va a crear una quemadura y luego vamos a aplicar el láser. Bien, perfecto. Vamos a mostrar entonces un poquito. Vamos, se ve. Bien. Vamos. ¿Cómo lo sentís, Rosy? Bien. Bueno, vamos. Obviamente, como decíamos recién, lo hacemos al tiempo de cada paciente. Lo van controlando las chicas, te van a preguntar cómo lo sentís. Y obviamente se van haciendo diferentes descansos. Miren, ahí estamos viendo. Ya vamos por la mitad. Ya vamos por la mitad, estamos por terminar. Y miren cómo ya el láser va actuando así. De esta manera estamos haciéndolo en vivo. Y obviamente insistimos, cada una de las chicas les va consultando cómo se sienten. Si quieren hacer una pausa. En caso de que sientan algo que no es usual o bien que les moleste. Las chicas siempre, siempre van a ir haciéndolo de manera consentida con las pacientes. Miren, ya estamos ahí finalizando la parte. Casi, casi. Ahí lo vamos a mostrar. Ya falta poquito. Queda una letra. Vamos. Y vamos a darle allí a la E. A la Eva. Bien, vemos si hay que corregir algo. Es normal que pueda producirse hinchazón, un poquito de sangrado. Se genera justamente esta quemadura controlada. Es una quemadura. Justamente cuando hablamos de quemadura controlada, Jen, ¿por qué decimos esto? ¿Qué sería una quemadura controlada y qué nos puede generar una vez que se finaliza el tratamiento? Ya hemos hecho la sesión, mira. Porque el láser es específicamente para tatuajes, no va a mayor profundidad. No es como vemos una quemadura de segunda, tercera edad. Claro, exactamente. Y es algo habilitado también para los centros de belleza, habilitado también para, como decíamos recién, hasta por la parte estética de nuestro país. Esto está otorgado así. Hay tratamientos que te permiten eliminar tatuajes. Esto ya desde hace muchos años que se viene haciendo. Lo que pasa es que en el Valle de Bucco no teníamos estas máquinas. Las máquinas están avaladas, obviamente. Y ahora vamos a aplicar Platzul. Bien. A ver. Inplicamos. ¿Esta cremita qué haría en la paciente? Tiene un efecto anestésico. Y va a durar a desinflamar, a mejorar la cicatrización. Y una vez que hago mi primera sesión para eliminar mi tatuaje, ¿qué es probable que vea al término de los primeros días, la primera semana? ¿Cómo voy a ir viendo que se va a ir poniendo de alguna manera? Bueno, ahora tenemos un tatuaje del otro brazo que se lo borramos ayer. Ahora lo vamos a ver. Evidentemente es como todo. Me imagino yo que se va creando esa cascarita, se pone rojito. Este tatuaje se lo borramos ayer. Empezamos el tratamiento. Se le han hecho unas pequeñas ampollitas, pero es normal. Hay que dejarlas solitas que vayan desapareciendo. Con Platzul, pero sin reventar las ampollitas. Bien, nunca se revientan. Si sale alguna ampollita, siempre. ¿Y esta cremita se tiene que ir aplicando a lo largo, después de los próximos días o no? Sí, de tres a cuatro días se va reaplicando cuando ya vemos que se absorbe por completo. Esta lleva una sesión. Estaba igual de negrito que el otro que borramos recién, como este. Va tomando como un color grisáceo y es una sesión por mes, creería, por su cicatrización. Todavía no sabemos, pero vemos que va bien. No tiene tantas ampollitas y ya con la cremita se le va a ir pasando. Exacto. Y esto lo va a ir aplicando a la crema y como te contábamos recién, cada paciente se va evaluando los tiempos de cicatrización de acuerdo a su piel. Bueno, Jen, entonces, felices de haber... Miren, ahí quedó con la cremita, borramos un tatuaje en vivo y obviamente vos tenés que hacer una, dos, tres sesiones más o menos o bueno, depende de la cantidad de tinta, el tamaño. Bueno, pero para recibir ese asesoramiento, Jen, ¿cómo las podemos encontrar? ¿Dónde están ustedes? Les damos el número de celular. Bien. Es 2622-242682. Bien. Y nos encuentran enfrente de la terminal. Bueno, para todas las chicas, o sea que si soy de San Carlos, si soy de Tupungato, fácil de llegar. Sí. Bueno, lo vamos a invitar a nuestra próxima, a nuestra modelo anterior. Gracias, amor. Que venga y nos vamos a despedir porque ya estamos sobre las 11 de la mañana y vamos a mostrar lo que hicimos anteriormente. ¿Con qué te limpiaste con el jaboncito? Sí. Bueno, es la primera sesión, como dijimos, no es mágico, pero ¿cómo sentís la piel? Súper lisa, es súper agradable también la sensación del láser, no duele, no es lo que se espera cuando uno piensa en el Hollywood peel. O sea, es súper agradable la sensación. Los vecinos del otro lado ya decían, bueno, pero si se siente ese ruidito, el tac, 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 como quien diría, ¿y qué siente la paciente? Bueno, ¿no te quemó? ¿No estás adolorida? ¿Tu piel está bien? No, para nada. Es solamente el susto del ruidito que hace cuando se siente tan cerca en la piel, pero no duele para nada. Bueno, Jen, entonces hicimos un Hollywood peel y además... Un borrado de tatuaje. Un borrado de tatuaje. Ok, recordanos entonces la máquina, ¿querés que las mostremos también sobre el final? Es la nueva máquina de Flor Delis. ¿Qué tratamientos se pueden hacer con ella? Bueno, podemos eliminar manchitas, podemos eliminar estrías, que es el mismo procedimiento que se hace con los tatuajes. Creamos una quemadura controlada y es por sesiones también. Podemos eliminar las líneas de expresión, podemos tratar melasmas también. Si tienen, volvemos a repetir las contraindicaciones, si tienen hipertensión no controlada, diabetes no controlada, o están haciendo algún tratamiento dermatológico, no podemos realizar este procedimiento y embarazadas tampoco. Perfecto. Y además, si querés decirnos rápidamente qué otros tratamientos podemos hacer en Flor Delis, porque tenemos una cantidad de profesionales que atienden allí, pero en líneas generales, ¿qué otras cosas se pueden hacer en Flor Delis? Porque es un centro de belleza y cada día trabajan para ofrecer todo, todo lo que una chica o un chico quiere hacer para mejorar su salud y su belleza, ¿qué otras cosas podemos hacer? Tenemos cosmetología, cosmiatría, peluquería, tenemos varios tratamientos, tenemos manicurista, tenemos pestañas, cejas, nutricionista también tenemos, limpias a faciales, masoterapeuta. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes, todo para el tratamiento de nuestro rostro, te haces el lifting de pestañas, el perfilado de cejas y me quiero hacer una depilación de cutis, también lo puedo hacer. También, depilación láser también tenemos. Inyectables veo que está buenísimo también. Esa es nuestra enfermera. Es nuestra enfermera. Nuestra enfermera de Flor Delis. Bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos venido a visitar. Gracias. No sé si querés dejarles alguna invitación a los vecinos sobre el final de nuestra entrevista. Hemos hecho una demostración en vivo. Flor Delis nos acompaña desde hace varios meses aquí en la pantalla de Canal 8. Y bueno, llegó el día de recibirlas aquí en nuestro estudio. Por primera vez, nuestra primera demostración y primera entrevista aquí en el piso de Canal 8. Así que gracias, Yel, y tu invitación. Quiero mandar un saludito a las clientas que me dijeron que iban a estar viendo el Canal 8. Y también por allá, por Mendoza. Bueno, a todos. A todos un beso grande. Los invitamos a hacerse un tratamiento, un mimo. Ahora tenemos varias promos con las chicas. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa cortita. Señor director, ya volvemos.